¡Gracias! 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 Desde que tú te has ido no puedo mirar Es que cuando tú te fuiste llevaste mi sombra Vamos para allá Mi vida no es más Todos mis sueños quieren volverte a encontrar Mi vida no es más Vamos para allá Estira tu mano Vamos para allá Solo te pido una oportunidad ¡Gracias! Estira tu mano Vamos para allá Solo te pido una oportunidad Estira tu mano Estira tu mano Vamos para allá Solo te pido una oportunidad Solo te pido una oportunidad Solo te pido una oportunidad